mis queridos y mis queridas bienvenidos a un nuevo vídeo gracias por estar aquí conmigo el día de hoy quiero que me acompañen a ver este vídeo y otros tiktoks para complementar la información acerca de lo que sigue sucediendo en florida y es que yo de verdad sigo sin entender el por qué nosotros los seres humanos actuamos de ciertas maneras o sea que nos cuesta literalmente venir al paseo de la vida utilizar los recursos de una manera en el que todos nos veamos beneficiados en todos los aspectos pero no tenemos que tener divisiones por nuestra naturaleza de nuestra nacionalidad o porque si somos de determinado partido político o si somos de determinada clase social en fin económica lo que sea de verdad que llega un punto en el que pasamos de esa línea y lo llamaría yo estupidez literalmente y justamente uno de los tiktoks que les voy a compartir lo dice de la misma manera no entonces no entiendo de verdad de verdad me cuesta me cuesta comprender el por qué hacemos este tipo de cosas pero quiero que hablemos una vez más de la situación económica que al fin del cabo pues es la que sí o sí pues nos afecta y nos afecta a todos y les afecta a unas personas más que a otras así que quiero que veamos este vídeo en el que los granjeros de florida están furiosos se pierden todas sus cosechas vegetales y frutas qué triste qué triste que mientras hay tanta gente necesitando algo de comer pues esas cosechas se pierdan por estos políticas y estos discursos que pues no benefician a nadie más que a un grupo pequeño de políticos que quieren promover sus campañas por medio de el discurso racista así que sin más nos fuimos aquí en la descripción les voy a dejar los créditos del vídeo original para que vayan y se suscriban al canal original y dejen su like de en su suscripción y su apoyo porque realmente este canal está dando información muy muy importante y también recuerden dejar acá su amor no les cuesta nada con ese like suscriban si el canal activen la campanita los esperan todas mis redes sociales de seco valencia lópez col sin más nos fuimos a escuchar esa información que debe que está bastante interesante nos fuimos los granjeros de la florida están al grito podrían perderse todas las cosechas los vegetales y los frutos ya están en tiempo de ser cosechado pero no hay mano de obra que pueda ir a levantarlo algunas compañías que tienen ciento de esta área en el estado sembradas de sandías de naranja y de tomates tuvieron una pérdida de mano de obra de más del 40% lo que se ha traducido en la pérdida de las cosechas de todos los frutos y los vegetales del estado y si esto no cambia para la florida podría venir una hambruna en los próximos meses veamos ahora las claves que han encontrado los analistas para determinar que cuando entre en vigencia la ley sb 17 18 aquí no se va a poder vivir por los altos costos así que veamos estas siete claves que nos dan los analistas en primer lugar la economía si eres un residente inmigrante y vives en la florida y trabajas allí podría haber muchísimo problema si no tienes papeles te voy a decir en qué te afecta las compañías no podrán solicitar su servicio no te van a contratar ya que ellos podrían ser multado esto causará gravísimos problemas para la economía del estado cuando haya una fuga de mano de obra será menos dinero que dejará de percibir el estado y por ende podríamos tener una economía en quiebra en segundo lugar traeríamos el problema saben que es lo curioso de este tema es que la gente tenga miedo de ir a trabajar o sea la gente en este país no tiene miedo de pararse enfrente del mundo y dar discursos racistas la gente en este país no tiene miedo de pararse en un lugar público usar un arma y ya saben hacer muchas cosas locas la gente en este país no tiene miedo de ir en este país y en muchos países no es un ejemplo nada más no tienen miedo de literalmente usar drogas en la vía pública y caminar como zombies no 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 tienen miedo de literalmente ir por la vida haciendo cosas malas pero esta otra gente que viene a tratar de tener un mejor futuro a cumplir sus sueños a sacar adelante su familia si tiene que tener miedo de ir a trabajar o sea que cosa tan irónica de la casa la ley anti migratoria de la florida podría hacer que veamos cientos de casas abandonadas en vecindarios donde viven latinos incluso la florida es el único estado del país que tiene una comunidad en hallalía que solamente habla español y aquí viven muchísimos hispanos más del 90 por ciento de toda la gente que vive allí tiene raíces latinoamericanas y esto va a provocar un gran abandono de las casas y el problema se va a agudizar más cuando estas casas sean devueltas a los bancos ya que son compradas con préstamo los bancos podrían quebrar la economía va a sufrir muchísimo la gente perderá sus aguares y el precio de los hogares que se incrementó muchísimo luego de la aprobación de esta ley anti inmigrante podría desplomarse cuando se entreguen todas estas viviendas a los bancos el precio de la casa podría caer en más de un 40 por ciento por una sobre oferta ya que los bancos tendrán que regatear el precio de esos hogares para que la gente pueda adquirirlo el problema es que no va a haber quien quiera comprarla porque la gente se habrá marchado de la florida en tercer lugar la esto es otra cosa muy curiosa o sea no pudieron elegir un estado donde se hablara más español y donde hubieran más personas hispanohablantes de verdad o sea estoy haciendo irónica o sea no y se me hace muy extraño que estas personas que están actualmente gobernando en florida tengan este tipo de pensamiento y que la gente que en su mayoría tiene descendencia hispana haya votado por ellos eso todavía se me hace más ilógico entonces interesante curioso el dato crisis inflacionaria vamos a ponerlo por aquí crisis cuando la gente deje de producir alimentos si vieron el vídeo que subimos ayer cuando fuimos a un supermercado a ver los precios de los alimentos que incluso un paquete de carne costaba 160 dólares y tuve que comprarlo en ese precio le invito a ver ese vídeo y por aquí le voy a dejar en alguno de estos dos lados para que hagan clic y al final de este vídeo vayan directo a ver ese y van a ver los precios exorbitante que tiene la comida en los supermercados de la florida y esa crisis inflacionaria aún no está ni al 50 por ciento de lo que va a estar cuando entre en vigencia la ley anti inmigrante el primero de julio porque los trabajadores agrícolas que aún están en el estado ya están haciendo planes con familiares y amigos que viven en otros estados de los estados unidos para irse al principio de que entre en vigor esta ley esto será catastrófico para la economía de la florida con una inflación nunca antes vista en cuarto lugar y uno de los obstáculos más fuertes que tendrá ron disantis será la pérdida de los cultivos recordemos que el mismo gobernador lo que come y consume en su casa viene de los campos aquí hay agricultores que han hecho grandes inversiones comprando tractores creando almacenes que tienen sembradillo de sandías poseen los cultivos de la naranja de las papitas que hacemos en mcdonald y esta gente no se va a arrodillar ante ron disantis y aquí es donde atendremos unos de nuestro principal aleado que los millonarios granjeros van a estar del lado de los inmigrantes en apoyo para que éste tenga que legalizar a la mayoría antes de que esta ley entre en vigencia esa es una de las cosas más importantes que podrían suceder en el futuro cercano que los granjeros hagan fuerza para que sus empleados y la fuerza laboral que ellos poseen sean legalizados antes de que se vayan ellos por su cuenta o que sean deportados en quinto lugar eso es cierto o sea es completamente es cierto o sea porque quien financia a los políticos en su gran mayoría los empresarios la parte privada entonces se puede decir que los políticos trabajan en función de los empresarios y cuando esta economía los empresarios se ve afectada porque van a perder cultivos porque no hay mano de obra pues entonces vamos a ver qué sucede no sería interesante lo triste aquí es que lastimosamente las personas que se van a ver afectadas en los precios porque claro al haber una grande demanda pero no hay una oferta a los productos pues va a subir el precio lo triste es que la gente la gente del común y corriente la gente a pie pues si va a tener inconvenientes en poder pagar estos altos precios por sus alimentos porque pues los precios de la canasta básica se van a ver afectados a diferencia de la gente pues que si tiene las comodidades para pagar lo que sea y no les importa si suben o no los precios no entonces pues ellos digamos los que están arriba y tienen en los privilegios de las condiciones de vida que tienen pues no se van a ver afectados directamente por la gente de abajo sí y pues los empresarios al fin y al cabo que son los que necesitan que sus negocios produzcan dinero para asimismo financiar otras cosas pues es aquí en donde se ve el cambio así que pues no sé ustedes díganme y una de las cosas que mueven más dinero en el estado de la florida el turismo donde disney se va a ver sumamente afectado las deportaciones de inmigrantes se van a internacionalizar en muchos países se van a dar cuenta de lo que está sucediendo en la florida disney podría perder a miles de visitantes que van a sus parques todos los años y cuando eso ocurra y ellos se den cuenta que el presupuesto ha cambiado van a presionar a ron disanti para varias cosas que de mitad de la gobernación o que quite esta ley por completo ya que las empresas no pueden quebrar por una ley estúpida por una ley que a conciencia no benefician ni a los inmigrantes indocumentados aquellos que no tienen papeles mucho menos a los legales ni a los ciudadanos americanos esto va a afectar a todos por igual en sexto lugar la huida pues yo creo que este tema de los parques de disney creo que si es el tema en el que menos habría el que menos se vería afectado porque pues es gente que viene del exterior siente que bien o mal va a usar un parque y ya viene de pasada estaría más bien interesante si de verdad la gente nos uniéramos en pro de una causa justa y no apoyáramos pues este tipo de cosas este tipo de parques pues para poner una presión económica no pero realmente es que hay tanta gente ajena a este problema que no creo que en ese aspecto pues vaya a generar un gran impacto o sea hay mucha gente de muchos países que sí o sí igual van a ir a hacer uso del parque y pues entonces en ese aspecto creo que de pronto no aplica tanto de la gente inmigrante cuando la gente comience a marcharse inicialmente los migrantes latinos comiencen a regresarse a sus países o a irse a otro estado la economía de la florida no va a soportar una huida de 3 millones de personas allí viven 21 millones de personas pero si tú le quitas 3 y de esos 3 por lo menos el 50 por ciento trabaja en puestos esenciales como la construcción la agricultura donde va a vivir la gente si se van los constructores de la casa que va a comer la gente si la mayoría de vegetales que consumimos y que llevamos a nuestra mesa y están ahora mismo en los supermercados a un costo altísimo no van a llegar ni siquiera a ese costo porque se van a podrir en los campos y los granjeros sufrirán primero lo que sembraron e invirtieron su dinero pero luego vendrá la gente común el que compra no va a encontrar los productos y habrá escasez por todo el estado y por último una posible ley migratoria pues o sea eso que él dice si es cierto lo apoyó en el aspecto en que no solamente en la mano de obra sino en lo que aportamos a la economía porque también consumimos comida consumimos ropa consumimos tecnología pagamos rentas pagamos casas pagamos gasolina pagamos carros hacemos parte fundamental de la maquinaria económica también entonces creo que en ese aspecto si tiene mucha razón y aquí legalice a miles o millones de inmigrantes latinoamericanos y esto lo vamos a poner como última hora que voy a explicar por qué esto podría suceder aunque no es probable con las políticas que están haciendo estos republicanos que son muy difíciles de convencer para que hablen o hagan algo a favor de la comunidad latina pero en estos momentos cuando un estado como la florida se vea presionado por la fuga de personas que se vayan los inmigrantes a otro estado y haya un gentilicio y haya una gentrificación en california y texas entonces se van a dar cuenta de que la florida necesita de vuelta esa mano de obra por eso en la reunión que tuvieron los líderes religiosos con la cámara republicana se le dijo que tratarán de convencer a sus feligreses de no irse del estado porque si se marchan la economía podría caer entonces aquí es donde la mayoría de inmigrantes que estén en la florida pueden ser beneficiados con algún seguro social un permiso de trabajo y licencia de conducir para que permanezcan en el estado las decisiones que ha tomado ron disantis no tienen nada que ver con la realidad de lo que va a vivir la florida si esta ley entra en vigor el primero de julio sin ninguna modificación esto se intentó hacer en alabama y en algunos otros estados y fue un absoluto fracaso los granjeros de alabama fueron los primeros en tirarse a la calle y protestar contra estas leyes así que esperemos que en la florida suceda lo mismo cuando se den cuenta que la economía sin inmigración no puede funcionar por eso mis seguidores latinos yo le digo que en la unión está la fuerza y si nos mantenemos unidos en este canal de autos baratos pendiente a toda la información vamos a conseguir una ley migratoria que legalice a millones de personas ya tenemos fuerza y tenemos voz somos más de 90 mil en el canal y contando son más de 1500 personas que llegan diariamente al canal y se suscriben y activa la campanita por eso gracias a todos ustedes y prontamente todo el gobierno de los eeuu tendrá que escuchar nuestra voz para todos un gran abrazo no se olviden que los queremos y déjame en los comentarios si crees que esta ley tendrá que ser modificada antes del primero de julio no se olviden que los queremos oigan los granjeros de la flor y hablemos de este último tema que él estaba nombrando estaba mencionando allí es cierto o sea se acuerdan el vídeo que vimos inclusive también lo pasamos por aquí en el canal donde se daba esta reunión y donde salían estos políticos que sean parte pues de este grupo de republicanos que hicieron en su momento parte de los que también aprobaron y firmaron para que se llevara a cabo pues digamos que la digamos la reforma o la parte antes de que si se convierta en una ley porque ellos se reúnen hablan dicen y lo triste es que dentro de esas personas pues está una cubana no una cubana y sale hablando en español a decir que ya llegó a este país cuando ya tenía dos años que también tiene raíces cubanas que por favor que no se asusten que era solamente a no que era una ley para que solamente asustarlos y bla 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 entonces por qué porque ahora sí que empiezan a ver que la gente se va donde estaba la misma señora cuando se estaban discutiendo estos temas ahí si no salió ya decir si soy cubana y bla 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 de igual forma salió alguien más a decir no es que yo soy granjero mi papá fue granjero y entonces los granjeros bla 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 la misma política política politiquería de siempre no entonces después de que ya ven todo el miércolero ahí si salen a decir que no que ellos sí necesitan de la mano de obra y más que importarles un ser humano que esté detrás lo que importa es la mano de obra no escuchamos lo que por ejemplo la gente de api opina de este tema acá tenemos a josé josé lápiz blogs dice florida la quiebras inmigrantes mexicanos huyen a ver veamos cómo está este tema escuchemos lo que él dice amigos en florida se están quedando sin mexicanos todos están huyendo gracias a estos racistas clasistas republicanos que como ya sabemos han hecho sus leyes estas pues para según ellos acabar con los indocumentados y no solamente con los mexicanos con todos los indocumentados pero que mente verdad qué forma tan estúpida de pensar de estos racistas y clasistas y vamos a ver cómo les va a ir ahora que desaparezcan los mexicanos de florida todo por querer agarrar a los mexicanos como sus piñatas en tiempos electorales ya que como sabemos de ahí si agarran para ganar votos de aquellos racistas y clasistas como me gustaría ver algún grupo de gringos cosechando en los campos sembrando lo que ellos mismos se tragan pero de verdad son unos ignorantes vivan nuestros amigos los indocumentados y hay que ir a donde haya chamba y no existan este grupo de racistas y clasistas y a dejar a florida y a cualquier otro estado en donde los traten tan mal como estos miserables así la situación la gente se pronuncia o sea es que llega un punto en el que uno dice de verdad párenle porque eeuu es un país hecho de migrantes migrantes de todos los países no sólo de países hispanohablantes y escuchar este tipo de discursos en plano siglo 21 no dice ya o sea de verdad no más a quien le mienten a quien le mienten si la base y la estructura de toda la economía y de todo lo que ha hecho este país ha sido gracias a los a los migrantes entonces no vengan a inventar cosas que no son quiero que me acompañen a ver este también aquí se muestra lo que realmente aportan las personas indocumentadas a la economía siempre lo he dicho no sólo pagan los impuestos cuando uno va a la tienda y carga gasolina compra comida compra carro compra ropa compra lo que sea pagas impuestos también al gobierno literalmente cuando uno trabaja tal vez esto no es tan común en nuestros países o no lo vemos de la misma manera yo veo ese impacto muy fuerte porque en mi caso yo no tengo hijos y acá las personas que no tienen no tenemos hijos nos cobran todavía muchísimo más en esa porción de impuestos que uno paga y uno lo ve en el cheque hagan de cuenta que no sé el cheque vale lo que ustedes se ganaron en una semana de trabajo son mil dólares es un ejemplo pues de esos mil dólares lo que realmente se va a tu bolsillo perfectamente pueden ser 650 dólares digamos que 700 y eso hasta inclusive puede ser menos y de ese dinero que te llevas a tu bolsillo vas a la tienda y vuelves y pagas taxes impuestos no entonces muchos se han bueno pero al final de año de la final del año fiscal en algunas ocasiones les devuelven a las familias algo de ese dinero que ellos ya pagaron o en algunas otras ocasiones dicen no nos debe si tienes que pagar más muchos indocumentados hacen este pago de taxes y no tienen obviamente ninguna oportunidad que se les devuelva nada todo lo contrario están esperando a ver si sale algún amparo alguna ley que les permita pues solicitar sus papeles y que ellos estén listos esa es la razón por la cual ellos lo hacen escuchemos este acá están hablando de los diferentes trabajos y de la función que tienen por los migrantes no en los tipos de trabajos como pueden ver ahí limpieza construcción cocina restaurantes el trabajo que hacen los indocumentados nadie más lo va a hacer eso sí tengan la plana seguridad que trabajar en esas condiciones en esos horarios bajo ese precio no entre el 50 el 75 por ciento de los trabajadores indocumentados pagan taxes el está mostrando todos los taxes que le ha pagado desde que llegó a este país desde el 2002 hasta el 2020 se lleva 18 años pagándole impuestos al gobierno un gobierno que no le retribuyen y le da la posibilidad de nada ellos contribuyen a la economía a la producción y pagan taxes estos impuestos estos taxes son los que pagan a los beneficios de los que sí tienen documentos como servicio a medicare que es servicios a la salud gratuitos las personas indocumentadas tampoco pueden tener la posibilidad de adquirir ayuda para mercados como si lo pueden hacer otros estadounidenses porque tengan ustedes en cuenta que eso es mi opinión no lo que tienen en cuenta ustedes que los estadounidenses pues tienen también diferentes clases sociales y económicas no crean que todo el mundo es rico y tiene dinero y facilidades económicas no hay que gente que vive también del sistema que hay gente con con problemas económicos fuertes literalmente gente que vive en carros gente que vive en carpas y yo creo que las redes sociales nos ha permitido ver todo eso just that they don't qualify for undocumented immigrants provide yet another economic advantage for those worried about social security's finances so you paid social security yes every single year since day one will you get social security when you get older i don't think so because you know no se refiere a este dinero también que se acumula como para el retiro si ustedes lo reportan ustedes encontrarían una significativa reducción en el en la economía y lo que básicamente hemos hecho es crear una segunda clase que está expuesta al abuso a la explotación y yo pienso que nosotros tenemos que arreglar ese problema y colocar una reforma migratoria una reforma que legalice los indocumentados como es posible que se se sienta cómodo hablando conmigo no el tema del del señor no está pagando los impuestos a 100 porcento como para yo no estoy cien por ciento como pero alguien tiene que hacer decirles algo me imagino que esa puede ser toda la situación para mostrarle a los estadounidenses porque no me gusta usar la palabra americanos américa es un continente y mostrarles que no somos malas personas nosotros tratamos de ser buenas personas y agradecer por este país piensa que somos buenas personas así que si esta es la realidad de muchísimos migrantes que ven este país y que aportan pero que no pueden ser beneficiados en nada quiero que me acompañen a ver este otro de justamente estas raíces de cubanos no que triste que muchos de ellos vienen directamente de allá de sus familias y que ahora vengan a creerse en más y a pensar que pueden inclusive valer más que los otros cubanos que están todavía allí que triste que fuerte mi gente miren que vergüenza y no me importa si se molestan voy a decir lo que se tiene que decir el día de ayer después de salir de la corte federal donde se le presentaron 37 cargos en su contra lo primero que hizo el expresidente donald trump fue a visitar la cafetería versalles que para los que no conocen es un restaurante cubano bien famoso ahí en miami donde históricamente se ha reunido mucha gente del exilio cubano y al llegar al sitio fue recibido por cientos de cubanos que lo estaban apoyando y yo la verdad que no entiendo según vienen huyendo de cuba porque están en contra de la dictadura de los autoritarios y aquellas personas que no respetan las leyes esos líderes que hacen lo que les dé la gana con un país pero vienen aquí a estados unidos y apoyan a un señor donald trump quien quiera hacer exactamente lo mismo y no me importa si son de derecha o izquierda no se trata de eso se trata de que donald trump es una persona que no respeta la constitución e intentó derrocar la democracia de este país es una persona que no respeta la ley no respeta la separación de poderes este señor si fuera por él se instalaría como dictador de este país y aún así lo están apoyando es una hipocresía tremenda y la verdad que da vergüenza pareciera que en verdad le gustan los dictadores le gustan las figuras autoritarias porque de otra manera no hay explicación pero bueno mi gente lamentablemente así está la cosa se tenía que decir y se dijo yo veo a donald trump más como un personaje que siempre tiene un show un drama que le gusta ser visto en los medios y que pues que esa es su función entonces no sé no sé ni siquiera cómo interpretar porque en la vida real que él vaya o no a hacer cosas contra los migrantes pues él es un empresario y a él no se le necesita recordar la importancia de los migrantes él tiene muchos negocios y él lo sabe a la perfección y creo que una de las razones por las cuales los estadounidenses lo escogieron es porque pues entre comillas tiene una visión de una administración como empresario que de pronto un político del común y corriente no tendría ¿no? entonces obvio sí su discurso racista ha dicho cosas muy erróneas y muy mal pero yo creo que es lo que él sabe que la gente quiere escuchar y pues les da el gusto de decírselo de pronto desde su pensamiento no es lo que él crea pero es el discurso que él sabe que si bien o mal en su partido le va a funcionar entonces pues también siento que es culpa de la gente de la ignorancia de la gente que lo apoya y que no valora lo que sí están haciendo los migrantes en fin ustedes cuéntenme qué opinan si va a repercutir o no la economía de este país yo pienso que no solamente la cuestión de los migrantes sino el cómo se hace todo en general creo que de verdad es importante que el continente americano norte centro y sur se unan porque mientras nosotros peleamos y estamos divididos por nuestras líneas que separan un país del otro y sucesivamente China no juega China abarca se come el mercado grandemente sube el porcentaje de cobertura en el mundo y si le seguimos permitiendo que vaya a este ritmo pues va a llegar a un punto en el que se va a apoderar de todo y finalmente va a poner los precios que quiera y nosotros sí o sí vamos a tener que ser sus compradores y no vamos a ser productores así que esa es mi humilde opinión ustedes deben saber aquí en los comentarios qué opinan con respecto a este tema y qué tan importante creen que es la fuerza de los migrantes la fuerza de trabajo déjenmelo saber aquí también recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like suscríbanse al canal activen la campanita nos vemos en todas mis redes sociales estoy con Marisa López Col seguiremos pendientes aquí de este tema y pues hasta la próxima mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 chaito